VALQUIRIA CRÓNICAS 4 Este corrió porque estaban atacando la ciudad donde habíamos logrado conquistar Entonces como pueden ver y porque empecé en esta parte primero que nada Porque quería ver que ustedes vieran que esto ya no es la demo, es la edición especial Y que ya he mostrado en el video anterior Antes de que obviamente ustedes viera este video presenté lo que es el unboxing de la edición especial de Valkyria Crónicas Donde sale nuestro hermoso tanquecito que también tiene nombre que ahorita no recuerdo, se me fue La verdad es que ya se me olvidó, pero bueno no importa Y vamos a la historia porque si no me tardo mucho ¿vale? Cargamos la partida, aquí tenemos la de la demo y aquí tenemos una donde estuvimos entrenando un poquito Antes de mostrarles que íbamos a hacer Así que vamos a darle a ver que es lo que toca ¿vale? ¡Ajá! ¡Se mamó! Ya se me mame como siempre Este nos tocaba, creo que era aquí ¿verdad? Sí, aquí No, esta es la de la edición especial Que más adelante la vamos a ver, pero quiero ver la historia normal ¿vale? Ver este episodio Aquí es donde nos quedamos y vamos a ver que pasa ¿vale? Vale La verdad es que estaba interesante la historia, ahí está Volvemos a donde debíamos estar Y vamos a ir grabando a ver que pasa ¿vale? ¿Qué rollo? Rain está ardiendo dice Cree que la habíamos asegurado Ha sido el imperio dice Han prendido fuego a la ciudad para que no la tomemos Uy, se va a prender la cosa Ok, ahí va a salir Raley Raley, 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 no sé Como sea ¿Papá? Ok, este es el trauma que tiene su papá Va a salir corriendo como burra Dale Y Claudio obviamente va detrás de ella Vale ¿Por qué no sigue la misión? Espérame Ok chicos, ya encontré ¿Cuál era el pedo? Lo que pasa es que No sé por qué Alguna extraña razón Este capítulo Obviamente yo lo empecé Para poder entrenar Mis muñecos un poquito más Como pueden ver Aquí hay 5 minutos 22 Donde tengo la flechita Y aquí hay 4.42 O sea que jugué como no 3-4 partidas En el cual les gané ciertos puntos Y mejoré a mis jugadores Pero bueno Por aquí se oye razón Esta partida de arriba Que es la que activé hace rato Se me bloqueó Entonces este Pues tengo que darle a esta Para que se desloquee Así que vamos a darle otra vez A ver que desmadre Porque si está bien pinche raro Y si se ha añadido Un nuevo episodio Y si se han añadido Las historias extra Dice Historias extra Si estos capítulos Lo quedan tras instalar Contenido desplegable Se ha añadido Una nueva historia extra Ha recibido Un certificado de accesorio Y el capítulo no se activó Me lleva a la chingada Otra vez Eso es lo que no sé No sé No sé No sé No sé Que si está activado Y la chingadera esta No Bueno Voy a elegir entre acto A ver que pedo A ver que pedo Porque esto lo veo bien raro A lo mejor después de esto Se activa mi Si vas a vuelta Con ese libro Dice Raz ¿Ese es tu plan Para después de la guerra? Escribir Ya puedes invitarme Un trago Con la pasta que gana Habla de que solo es un Dario Le está dando la paleta Porque está escribiendo Un diario Enfrente de la guerra No sé Es una historia para no olvidar las cosas. Es una historia de la cabeza. Bueno, esto es... El señor de la señora... ¿Qué es lo que te ha hecho con Razmo? Ha ha ha... No necesito necesitarles. Me siento un poco de su nombre. Mejor y escribirlo. ¿No? lo estamos viendo lo reventó todito sí ¿A la baja del clave? El matón y el pardillo, lol En serio La neta se mamó Ahora entiendo eso Bueno, es coincidencia con otras cosas que he oído Pero los límites más fuertes son los forjados al fuego Durante la instrucción de sitio correo, dice Se añadió un nuevo episodio, dice Bueno, pues vamos a ver esta, a ver qué rollo Porque me está obligando a verlo a fuerza, no sé por qué Creo que fue hace más o menos un año, en mayo de 1974 Por fin se ha ido de ese maldito agente de tristección, lol No hay nada que quitarme. No hay nada que quitarme. Pero si tuve mi producto que encontré... ¿Cyga? Oh, ¿y tuve ese pinup? Si pensé que lo que hiciste, se volvió a volver a la casa. ¿No? Es una esposa que se ha perdido. No hay nada que quitarme. No hay nada que quitarme. ¡Oh! ¡Ah! ¡Pero... ...dónde está! ¡Ah! Pero... ...el amor duele. ¡Me acuerdo una frase de Fernan Floy! Que últimamente está usando su G-Trip-Lod. Se mamó. Y... ...el siguiente es un enemigo. Otro nuevo comandante. ¡Ah! Pero no es un hombre que no puede... ¿Por qué? ¡No soy el entrenador de lucha! ¡Es un gran rato! ¡Esto es lo que se llama! ¿Qué hay será su hermano? Me pregunto porque así se llama la tipa de... La tipa que va en nuestro cuadrón que es... ...fragotiradora. No digas tanto. No digas tanto. No digas tanto. ¿Quién es como un hombre que se llama a la vida de mi? ¿Qué dices? ¡Tienes que te matarás a quien te va a ser! ¡Esto es que el ataque y el ataque y el ataque! ¡Esto es que el ataque y el ataque y el ataque y el ataque! ¡Esto es que no te ha hecho una vez en ese demonio! ¡Esto es que te lo acusaste! ¡No! ¡No te lo acusaste! ¿Tienes que este tipo de dejeción está en este tipo? ¡Interesante! Hoy, hoy, hoy Me estás jodiendo Claude Wallace Ay, ay, ay La bestia sin kilómetro Gol, sin kilómetro Ok, me van a hacer ver videos todo el rato Joder Qué portazo me están dando Claro Claro que es impresionante Gracias por ver el rato ¿Qué es eso? ¡Este tipo le está dando las pelotas a Claudio! ¡Basta excremento de rinoceronte enfermizo! ¡No, soy un cobarde hijo de puta! No, pues si. ¿Tú crees que no me he dado cuenta? La neta Solamente quiero mis patatitas Voy a me aburré puro pinche ¿Cómo se llama por pinche película? Sí, 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 sí Vale, pues ya se puede acabar en la puta chachara Porque ya me estoy cansando Me estoy durmiendo Pues bueno, pues vale Pues me alegro Pues sí, pues sí Pues bueno, pues vale, pues me alegro Porque no veo que sigue esta madre Ya, denme una pinche misión A la bestia Oye, como que se lo están tomando demasiado en serio, ¿no? Se hacen toda la boca La neta, se hacen toda la boca Exacto Ya no sabe Lo mejor, de lo mejor Si no se han quitado ellafenge Meis Es la tipa, tiene que estar en equipo, la neta, es la waifu Exacto Bueno, como ves que sí No, ya que todos... ... hemos registrado el desempeño de todos los resultados y los resultados de la capacitación La fuerza es fuerte pero todos tenemos grandes habilidades Y y, por lo tanto, lo hemos vencido a esta army Lo que hago es la razón de que el agente de la guerra es para salvar la guerra del pueblo como todo soldado tienen que servir para y que la lluvia que no para joder ya le cambiaron la tortilla Jejeje, le voltearon la tortilla Ahora, si la pude y no te han hecho, ¡cantar! En este momento, ¿no? Ahora, vamos a hacer cinta como su hermano. ¿Mogisen? ¡¿Dónde?! Todos ustedes tienen que hacer los riesgos de los rebeldeos de la cinta. ¡Hee! ¡Gariya es de la cinta! No se quita. No se quita. Lo que quiero, Claude. Pero... El enemigo de los luchadores es un enemigo. ¡Seyra! No se quita. No se quita. ¡No se quita esa persona! No se quita. El enemigo de los luchadores no se quita. El enemigo de los luchadores es un enemigo de los luchadores. No se quita. bueno y supongo que mi oponente son el escuadrón el otro escuadrón el escuadrón y él se reúne repasemos la tarea de Rion por el simulacro de batallas el puente, hay dos puentes, está madre Klaus de Rajo, Kai, tienen que retirarse más de tres aliados, tienen que retirarse pasan dos turnos el campamento base enemigo es capturado ok, perfecto vale, posicionar ok pues vale Kai viene y Rass, donde carajo está Rass pinche Rass no está aquí me lleva la chingada Curtis, Godwin a ver, aguantan necesito a Rebeca este es ingeniero, este es para ayudante necesito, es que no sé si carajo, no sé si saiga Jen, Jen, están y violaciones vale vale, vamos a ver si logramos vale, vamos a ver si logramos logramos hacer lo que necesitamos hacer vale este punto si os pasáis del tiempo límite se hayan calificado dice, vuestra misión empieza ahora andadlo todos dice ya basta cagando la reata ya basta chimi no chica amarras y no la orden de Claudio y no puedes controlarlo me lleva la chingada sáquese en serio no se puso a cubierto hijo de la chingada a ver aturo el campamento antes del fin del segundo turno vale para empezar vamos a chingarnos el que está atrás porque ese es el que me va a causar problemas estoy viendo claritito fijo sáquese vale perfecto no lo voy a mover porque no me interesa no me interesa moverlo Stanley ven mi madre papá taca 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 me quedo base aquí porque sáquese voy a ver si logro ponerlo taca taca tengo que ponerlo aquí ven ahora necesito al otro a Viola Viola ven conmigo y te agachas cabrón bien no 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 perfecto tenemos el tenemos rápidamente el ¿cómo se llama? el ya lo recuperamos bien capturar es nuestro bien es nuestro bien perfecto campamento no hubo capturado ahora vamos a ver qué rollo nos tiran vale así que no todo se queda en palabras bien bien hecho el objetivo de nuestra siguiente misión está aquí capturarlo antes de que se os acabe el tiempo como su defensa son más resistentes que antes como lo que es que nos vamos a abrir camino claro que sí claro que sí claro que sí claro que sí que carajo estará pensando Teresa y Teresa se enamoró el tío lo hiciste bien puesto y ahora va a rajas de estupideces me imagino la dirección para la derrota ha cambiado pasan a cuatro turnos ay no me jodas tienen un tanque vale supongo que si tengo creo que sé cómo voy a hacer esto ok puedo desplegar diez unidades perfecto el tanque no es necesario que lo mate con eso pero sí voy a desplegar a Teresa a Teresa información Laura, amigos, Laura voy a desplegar a Curtis a Saiga que no tiene nada que ver con Ras pero bueno necesito un Franco a Neile no no ok, bien vamos a usar la Claudia ok hijo de tu mera mañana no me jodas ya ni pedo como me puse a desplegar no me fijé no importa, no importa, está bien ve, hubiera desplegado uno de los antitanques me lleva la chingada ni pedo ay cabrón panco tirador de mierda vengo ah, ya va a ser tú tú, tú pides el Ras Bueno, se echó eso Si tienes echado el francotidón Me hubiera gustado mejor Pero bueno, no quiso Bien Dejaron los refuerzos, bien Puedo usar el franco de una vez Lo que no me gusta es que la cagué Porque yo he traído al otro de los tanques Pero no importa, pasa nada Ah, mira, no había visto que tenía No había visto que tenía, este, ¿cómo se llama? Grass, ahí, o sea Esa madre para ocultarse ¡Sáquese! Vamos por el segundo, chica Neige, no me dejes mal, por favor Yo sé que eres una buena niña Y lo vas a hacer muy bien ¡Sáquese! ¡Joder a otro! ¡Ja! Tengo uno escondido Ahora el problema es El problema es acabar con ese tanque Voy a mover a este Voy a llevarlo por el lado oculto porque Necesito que vaya Claudia hasta allá Necesito algo que le haga mucho daño Sácate de ahí, cabrón No te agaches Quédate ahí A volar, papi Vale, puedo conquistarla a ese Y luego venir por el tanque, ¿no? Supongo Lo que pasa es que, bueno Voy a intentar hacerlo Capturar Componente enemigo capturado Vale Vamos a decir que iría tan lejos Bien, el siguiente objetivo será el último Esta defensa es aún más resistente que el objetivo anterior Ahora, escuadrón, es a ver cómo lo resolvéis ¿Qué pasa? ¿Qué haces, Claude? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Claude? ¿Qué haces, Claude? Tal vez no, pero... ...es mi objetivo. En ese lugar, si se conecta con el enemigo, ¿cuál es el enemigo? ¿Oh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, aceleró la pelota. Si, seguramente. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, no. ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lo entendí! ¡No quería cooperar! Razor, déjese la orden al Claudio y puedes controlarlo. ¡Genial! ¡Ah! Me quitaron el tanque bien. La condición por lo tanto ha cambiado. Pasan a 8 tumores. Uy, aquí sí nos vamos a poner bien peleagudo. Vale, primero vamos a cargarnos los francos. Lo siento, amiguito. No me gusta agarrar a nadie por detrás, pero... El juego así es. Así funciona este juego. Lo único que no me gusta es que hubiera quedado muy bien descubierto. Ah, ya sé qué voy a hacer. Espérame. Ándale, me posiciono. Espérame, voy a posicionarme bien porque... ...quiero pegarle a los dos. Sí, ahí. No le puedo pegar, carajo. Creo que puedo pegarle a este y al otro ya no. Ese es lo único malo. No llegué, pero bueno. Espero que no me cribille ese pedazo de animal. Ah, sí estoy metido en el... Ah, sí estoy metido en el tecito. Pensé que no estaba. Así como que se me ven por debajo lo de eso, pero bueno. Ah, no he atacado. Bien. Eso sirve de mucha ayuda. Voy a guardar... Verga, la cagué porque yo había guardado el Franco. Voy a retirarse. No sé por qué se retire. Bien. Siento que no la voy a tener. Y la voy a sacar aquí. Bien. Tengo un ingeniero. ¿Puedo terminar con el ingeniero? ¿Por qué no? Me parece buena idea. Vamos por allá. Por aquí no se puede pasar. Así que por acá. Te voy a reventar la cabeza, amiguito. No se puede pasar. Bien. Cárgele lo Rush. Vale. Vale, vi. Vale, vi. Bien. me preocupa más este, pega más duro no importa, no le pegue dos no pasa nada no pasa nada, ustedes tranquilos que ya ahorita nos cargamos pero es que ya me vio este es el único pedo ay vete cochina palanca dios, no le apunto bien, ahí está buena, buenísima bueno, el pedo es como pasamos aquí ah, pero Rafa puede obtener la bandera, ¿no? no, pero no se puede pasar por ahí ah, me lleva la chingada, creo que se puede bajar por allá va Está bueno Ya pues nada más queda rush ¿Qué? ¿No se puede pasar? No me joda Ah, entrar Me deja asustado No se puede pasar Me voy a revantar la cabeza, chaval Vale Vale Agua, agua, agua que te tienen Sácate Está brillando por alguna razón que no entiendo Vale Segundo Listo Capturado Un momento enemigo capturado Operación completada Muy bien Y pues bueno chicos Con eso terminamos el capítulo No vamos a ver que hablan Y de ahí vemos que más se puede hacer ¿Vale? Y de ahí vemos que más se puede hacer ¿Qué? ¿Qué? No se puede pasar ¿Qué? 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 sacamos rango b porque tiene que me tarde por un turno ese fue el problema bueno pues ya voy a corregir esa vez otra otra y bueno chicos aquí damos el capítulo porque pues se me va el tiempo y quiero hacer otras cosas así que nos vemos chicos pero les ha gustado el capítulo soy bien me despido y nos vemos la próxima adiós si te ha gustado el vídeo soldado no olvides en instarte al ejército de la pajarera presionando el botón de suscribir tu opinión importa un cuarto de pepino pero igual déjala y no se te olvide prender la campana de notificaciones cabrón a las 6 am nos vemos en asqueroso campo para entrenar adiós